El Dr. Juan de Dios Magallanes habla sobre el litio, el mineral del cual depende mucho del desarrollo tecnológico de nuestra civilización. Vamos a platicar hoy de litio, ¿qué les parece? ¿Qué novedades hemos tenido de litio? Es un tema que le hemos estado dando seguimiento desde hace unos cuantos meses, desde el mes de agosto del año pasado hemos estado platicando con el litio. ¿Qué es lo que ha habido y qué es lo que hay ahora? Bueno, lo que sucedió en el pasado reciente fue el anuncio del señor presidente de que iba a nacionalizar el litio. La contradicción es que no se puede nacionalizar lo que es propiedad de la nación. El litio, al igual que todos los recursos naturales, agua, petróleo, gas, carbón, oro, plata, cobre, plomo, zinc, que raras litio, todos los recursos naturales son propiedad de la nación. La nación, a través del Estado, a través del gobierno, otorga una concesión para aprovechar estos recursos naturales, entre ellos el litio. Bueno, el presidente de la república anunció el año pasado que iba a nacionalizar el litio. Bueno, primera contradicción, esto ya es propiedad de la nación. Se anunció la formación de la empresa Litio MX, no Litio MX, como algunos lo leen, es Litio MX, porque Litio MX es una empresa zacatecana de litio, marca registrada. Entonces, se manejó como Litio MX. Estaba la discusión de dónde iba a ser la sede de Litio MX, quién iba a operar Litio MX. Bueno, se decidió de manera un lateral, como se hace muchas cosas, que la sede principal se fuera al Estado de Sonora. El gobernador de Sonora logró convencer al presidente de las bondades de Litio, este gobernador Durazo, de las bondades de Jesús de Sonora. Finalmente se estableció la sede allá. ¿Cuál es la última contradicción? Bueno, que el presidente anuncia en esta semana, el lunes o martes, que iba a emitir un decreto donde le entrega todo el litio a la Secretaría de Energía. ¿Por qué yo veo una contradicción en esto? Porque el litio no es un mineral energético. Los energéticos son, por ejemplo, el gas, el carbón, el petróleo. Esos son los energéticos, independientemente de las energías limpias. Esos son los energéticos. El litio no es un mineral energético porque no produce energía, almacena energía. Los minerales energéticos son, por ejemplo, el petróleo, que genera energía a través de combustión. El carbón genera energía a través de calcinación. Y los minerales radioactivos generan energía de manera espontánea, pero que se puede manejar, se puede aumentar a través de procesos de fusión, de fisión. Eso es, ¿no? Pero el litio no genera energía de manera espontánea, ni por calcinación. Almacena energía. Entonces, ahí está esa contradicción. ¿Cuál es el fundamento técnico de que se vaya a la Secretaría de Energía? Segundo, bueno, en el lugar que sea. No puede... Quien tiene el know-how, pues el conocimiento de exploración, prospección, exploración, evaluación, es la Secretaría de Economía a través del Servicio Geológico Mexicano. El Servicio Geológico Mexicano ya está explorando, evaluando, desde hace muchos años, uranio. Que ese sí es un energético. Entonces, en esa misma categoría pudiera caber como mineral el litio. Es una contradicción. No sabemos qué va a pasar. Faltan dos años para que acabe actuar el gobierno. En lo personal, técnicamente, dudo mucho que se llegue a tener producción de litio en este país, con estas condiciones.